mi business consulta rápida 346 qué importa si nadie lo ha hecho antes es que luego la gente dice pero es que como voy a arriesgar con una temática diferente es que a mí me gustaría ir por un camino que alguien ya recorrió o que es válido si es válido pero qué pasaría si tú decides tener un proyecto y te vas a los súper creativos es que no encuentro nada similar con este estilo con este enfoque con esta idea no encuentro pero me da miedo qué importa si te da miedo arriesgate si alguien no lo ha hecho antes es una posibilidad inmensa para ti pudiera ser y la única manera que tienes para averiguarlo es haciéndolo pero no te dé miedo de que si porque alguien antes no lo haya hecho no haya ejecutado una idea de cierta manera significa que no es una posibilidad o una oportunidad pregúntenle a George Lucas nadie lo había hecho antes nadie las locuras que a veces le ocurrieron nadie las había hecho antes tuvo que inventar muchísimas cosas que no existían porque nadie las había hecho antes y se aventó y ahorita todo el mundo lo admira lo respeta es un genio que bárbaro creó un imperio un culto esa pero porque se aventó a hacerlo efectivamente que no lo haya intentado nadie antes no quiere decir que no se pueda hacer y está muy interesante también en una conferencia que guillermo del toro dice ahí donde la gente te dice que no es posible hacerlo allí es donde está el éxito haciéndolo donde la gente te dice que no se puede que motivador suscríbete comparte vídeos nuevos todos los días que no se puede hacer